Tú tú ya lo he arreglado Ya, ya Sí, 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 sí ¡Tú! ¡Qué rico! ¿Dónde tienes? Sí ¡No, bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡No para... ¡Oh! 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 ¡El Brick got out of nowhere! Ya que mett��ас fr Приes ¡Oh! ¡No te pain artificial! ¡No te, crawling ha傷! ¡Ó awe! ¡Oh, tú! ¡Oh! ¡No! ¡No te painundy! ¡No te painá! ¡No te painá! ¡ О tö ¡Yú! ¡Suscríbete al canal! 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 I'm getting up I'm trying To sell you things You ain't buying Shaboo I've made up my mind Time is running out Let go Oh, we can go home Do you understand? It's all in your hands It's all in your hands Oh, yeah 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 Oh, yeah